Formación e identidad busca formar no solo buenos profesionales, sino también excelentes personas. Nuestro proyecto educativo se inspira en nuestros valores institucionales que son amor a la verdad, excelencia y esfuerzo, fraternidad y solidaridad, respeto e inclusión y pensamiento crítico. Estas definiciones son las que orientan nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en pro de la labor formativa de nuestros estudiantes de cara al futuro y apoyar íntegramente el trabajo que día a día desarrollan nuestros docentes ante los nuevos desafíos del entorno y la sociedad. Formación e identidad es fundamental en nuestro proyecto educativo porque profundiza en los valores humanos, cristianos, que le dan el sello a los alumnos de nuestra universidad. Esos famosos valores de los que hablamos de nuestro sello, el amor a la verdad, para potenciar al máximo inteligencia, cómo el profesor transmite su amor a la verdad en la sala de clase es fundamental para nosotros. La excelencia, por tanto, nosotros la entendemos como la virtud de la persona, la persona que llega a ser virtuosa en lo que hace, pero no se logra la excelencia sin el esfuerzo. Atención, no hay que confundir excelencia con puro siete, eso es sacar buena nota. La excelencia es dar lo máximo que cada uno puede dar y cada uno es distinto. La fraternidad y la solidaridad. Si yo soy capaz de ver en el otro como un amigo, un hermano, la voy a valorar y a respetar. No se puede respetar a la persona ni incluirla si no la valoro. ¿Qué es el respeto e inclusión? No se puede tener las herramientas suficientes para que mi opinión sea fundamentada, sea crítica. Y eso para el mundo laboral hoy en día es demasiado importante. Estos valores que son profundamente transversales y que quieren impregnar todo el proceso formativo desde el primer semestre hasta el final, incluso en la práctica, es lo que da sentido a lo que nosotros desde Formación Identidad hacemos. Entonces, Formación Identidad es, yo diría que podría llegar a ser el alma de este cuerpo gigante que es la Santo Tomás de Erika Punta Arenas, a la cual te damos la bienvenida. Santo Tomás. Valorar, exigir y apoyar.